Marco Matías Corrió la noticia que Marco Matías murió A todo el que le debía a su casita corrió Encontraron a don Marco con cuatro velas prendidas Y a su lado un sacerdote que rezando le decía Que Dios te saque de pena, así sea Y te lleve a descansar, así sea Sus amigos te deseamos, así sea Marco que descansa en paz, así sea Y a todo a quien tú le debes, así sea Que tenga conformidad, así sea Marquito vete tranquilo, así sea Que ya tú no debes nada, amén Vete contento, amén Vete tranquilo, amén Adiós don Marco, amén Adiós amigo Se murió don Marco Matías Se acabaron sus tormentos Cantémosle, no le lloremos Para que vaya contento Que de deudas, tormentos y penas Don Marco descansa ya Cantémosle, no le lloremos Para que se vaya en paz Música 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 Al final de cada mes El pobre Marco Matías Al final, cuando a don Marco Matías Se lo iban a llevar Ya no tendrás problemas Así sea Si tendrás preocupación Así sea Al final de cada mes Así sea Cuando llegue el cobrador Así sea No le verás más la cara Así sea Al odioso dueño escaso Así sea Que si no paga puntual Así sea Sin contemplación Te saca Así sea No escuchará a tu mujer Así sea Con esa boca sabrosa Así sea Que si tú no le das cuarto Así sea Por lo regular Devota Amén De las compraventas Aléjalo señor De los prestamistas Aléjalo señor Se murió Se murió don Marco Matías Se acabaron sus tormentos Cantemosle no le lloremos Para que vaya contento Que le deudas, tormentos y penas Don Marco descansa ya Cantemosle no le lloremos Para que se vaya en paz ¡Gracias! Y yo no estoy conforme, no Este hombre sabe mucho Cuidao si un truco Cuidao con fraude Que si hace el muerto Va a no pagarme Los muertos no sudan Y está sudando Cuidao si un truco Cuidao con fraude Que si hace el muerto Va a no pagarme Los muertos no sudan Y está sudando No cicconexpertorio ¡Gracias! No cicconexpertorio ¡Gracias! Gracias.